¡Hey, hey, hey, hey! Contigo está esta acción que te lleva dentro del corazón Venta Cora del Gato con la selección Durante los partidos de España regalamos camisetas, banderines, gorras, pulseras, banderolas de coches y todos los motivos de la selección Ven y disfruta del fútbol, de la Eurocopa y de los éxitos de la selección Viéndola en pantalla supergigante de 55 pulgadas en Venta Cora del Gato y consigue tu regalo ya Venta Cora del Gato, el lugar perfecto para disfrutar del fútbol con amplitud Y en pantalla gigante de 55 pulgadas digital ¡Consigue tu camiseta de regalo! ¡Yo ya tengo la mía! ¿Y tú? Ven a ver el fútbol y consigue tu regalo Venta Cora del Gato, Eurocopa 2002 No sé, 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 no sé